Bueno, vamos a empezar. El nombre es poco atractivo, ¿no? Habilidad física 4. Tiene un nombre así como... parece como muy de... yo que sé, de ciencia ficción de esto que estamos en 2000... No, es que tiene un por ejemplo. En 2300. Habilidad física 4. Bueno, en general, pues así los colores son algunos un poco más raros que otros. Porque aquí le habéis puesto unos morados de estos que yo que sé. Pero vaya, ahí explica 4, tiempo, explicaciones tal y cual. Los tiempos no los tenéis que poner así. Los tiempos los tenéis que poner en formato mm2.ss. ¿Vale? Creo que eso lo llevamos diciendo desde juegos motores tradicionales. Objetivos motores. Mejorar la manera de... Vale. No está mal, pero mejor que los pusieseis como más específicos. Porque son muy genéricos. Mejorar, no sé. ¿Vale? Imitar la figura que corresponde a los ojos. Desplazarse tal. Voltear los folios de manera. Ser rápido inflando globos. Ser ágil estar. Vale. ¿Gana en el juego 1 el que reúne al equipo lo más rápidamente posible? Sí. Vale. ¿Y quién gana el juego? ¿Quién gana el juego? El juego total. El juego total. No lo habéis puesto. Debería estar... Debería estar en objetivos meta. Sí. Yo lo puse en otro, pero... Perdón, ahora lo metí en el juego. Vale. ¿Vale? Y aquí habéis puesto algunas clasificaciones y calificaciones. Habéis puesto lo de la edad. Y vamos a ver... Y aquí están los dibujitos en los que parece que nadie se mueve. O sea, están estáticos ahí porque no hay ni una flecha de movimiento. No hay ni una flecha de movimiento. Visualmente está aceptable, pero no se mueve. Vale. Venga, pues vamos a ver. Bueno. Vale. Vale. Hemos hecho un juego, el cual está basado en un programa de Netflix que hicieron hace poco que se llama Habilidad Física 100, en el cual enfrentaban a 100 personas, ¿vale? Y al final se sabía quién era el más fuerte, por así decirlo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, por eso se llama Habilidad Física 4, vamos a reunir a cuatro grupos, en el cual no vais a saber cuáles sois, porque la primera prueba va a consistir en eso, ahora lo explicamos. Y el equipo que gane al final, ¿vale? Es el que mejor lo ha hecho. Pero, como no va a ir dependiendo de si he ganado más pruebas, es el que gana, sino que hasta el final no se va a saber quién gana, porque todo depende del juego final, al fin y al cabo. Vais a tener más pros o menos pros si vais ganando aquí, juegos. Porque si vais ganando el primer juego, os vamos a dar algo, ¿vale? Que va a ser una pelota en este caso, que os va a ayudar a ganar el último juego. Entonces, quien vaya ganando, como que va a tener más ventaja respecto a los otros grupos. Pero no tiene por qué ganar al final, porque ya lo veréis, ¿vale? Entonces, vamos a ir explicándolo. Vale, pues bueno, vamos a hacer cuatro... Son seis pruebas en total. Vamos a dividiros en cuatro grupos, como hemos dicho, y podemos empezar la primera... Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. La primera prueba va a consistir en que tenéis que reunir a todo vuestro grupo. Ahora, cuando entreguemos una cosa, os diré mejor qué. Seguida prueba. Vais a tener que hacer desplazamientos con diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, a un grupo le digo que tenéis tres piernas y dos manos. Pues con tres piernas y dos manos, en total, en todo el grupo, tenéis que desplazaros. Siguiente prueba. Vamos a hacer una competición de volteo de folio. Entre dos grupos se enfrentan y quien, al final del tiempo, tenga más folio con el dibujo que le haya tocado, gana. Tercera, cuarta prueba. Vamos a hacer un... Inflar globos y pasar un recorrido. El equipo que más globos consiga llevar hasta el objetivo, gana. Siguiente prueba. Carrera de sacos. A la ida, iremos con los sacos y a la vuelta, nuestro grupo tendrá que llevarnos a cuestas. Vale. Cuando vayamos con los sacos, tenemos que montar una montaña de vasos. Una torre de vasos. El que gane, ganará el equipo que tenga la torre más alta. Y el último será una prueba final en la que, conforme haya pasado el juego, la gente habrá ido ganando varias pelotas, según cuántas veces haya ganado. Y el que más pelotas tenga, pues, tendrá ventaja porque el objetivo del último juego es tirar la torre de los demás. Y la torre que quede con más altura, ganará. Así que vamos a empezar, ya. Lo último, si hay un empate, ¿vale? Si hay desempate, si por ejemplo hay dos torres hundidas y dos torres intactas, pero son de la misma altura, ¿vale? Si hay desempate, se va haciendo cuántos juegos ha ganado. Es decir, si tu grupo ha ganado cuatro y tu grupo ha ganado dos, pues, ganarías el de Lucian. ¿Me explico? Sí. Vale, perfecto. Pues, vamos a empezar, vamos a ver un posi... Os pedimos, porfa, que no hay trampa, ¿vale? No se puede hablar en el primer juego, ¿vale? En el primer juego, el campo es de esos conos, ¿vale? Y los otros conos. Os podéis desplazaros por donde queráis o... ¿Qué conos? Eh, en Play Store hay un cuatro cartelos, ¿vale? Los campos pequeñitos, sí, exactamente. ¿Vale? Podéis desplazaros, podéis quedaros quietos, como queráis representar vuestra figura, persona o lo que sea, ¿vale? Y no podéis hablar, tenéis que unir el grupo, ¿vale? Hasta que no esté el grupo entero, cuando tenga el grupo entero levantéis todas las manos, ¿vale? Pero cuando lleguéis no podéis decir, eh, yo soy tal, o yo soy cual. Exactamente, hay que comprobarlo. Exacto, no vayáis al final y cuando... ¿Se va a comprobar en el primer juego, ¿no? Sí, 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 se va a comprobar en el primer juego, vayáis a formar los grupos. El posi no puede dar, soy yo. ¿El qué? El posi solo lo ves tú. Y cuando lleguéis, no digáis lo que soy, nosotros no acercamos y nos veremos que... Aquellos equipos que vayan haciendo trampas se les irá arrestando pelota al final del juego. Sino que ahora te tienes que poner y... Repensar. Eh, chicos, una cosa. ¿De cuántos son? Ah, sí, hay cuatro personas que no tienen posis porque habíamos contado a los que estuvieron, por ejemplo, el día anterior y ahora hay 24 en el juego, entonces hoy son 28, o sea que ahora lo decimos nosotros lo que son, ¿vale? Los que ya os falten posis. ¿Tú tienes posis? Tienes que intentar reunirte con tu grupo de esta manera. Así que venga, ir levantando ya y... Los que no tengan, que se acerquen a mí. Manda? Si Pero no te lo lleves Luka! Luka! No, 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 no está completo. Ah, sí, esto ya está en el tipo. Ya, 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 igual, igual, igual. Toma esto, ¿no? Eh, ya está. ¿Cuántos minutos? ¿Sí? ¿Quién falta? No se puede hablar. No se puede hablar. No se puede hablar. Vale. Chicos, no se habla a partir de tres, dos, uno, no se habla. Tened que buscar vuestro grupo imitando lo que va a tocar. Tened que no seguir un hilo. Y un hilo. No se puedan estar únicas tampoco. Como que no se lo vea, ¿eh? Represéntalo como pueda. Si creen que está ahí todos los demás. Ya. Ya. No, no, no. O sea, un mal aplauso. El grupo que viene de estar un hilo. No, 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 no. No está gilipado. Sí, no está gilipado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Tú de cuál es? ¡Vamos, vamos! Si todos luchan los chicos hasta el cono que tenéis en frente con las condiciones que nosotros vamos a hacer, por ejemplo si decimos que en el suelo solo puede haber un ejemplo más allá, 3 piernas y 4 brazos, lo único que puede estar apoyado en el suelo son 3 piernas y 4 brazos de todo el culo solo se pueden apoyar pies y manos no vale apoyar ni tronco, ni culo ni cabeza, ni nada, ¿vale? ustedes van a tener que pilar para lograr si, tiene que pasar el grupo entero chicos, una, no, no si pasa el grupo, pero si podemos detrás pues vayan los vamos a detir vayan de 30 segundos, porque salen una vez que pasen 30 segundos, ya pues nosotros tiramos 3, 2, 1 y trabajamos hasta finalmente pues chicos, la primera es cada vez que salen 3, 2, 1 y las 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 8, 8. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!